SER. PODCAST. Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER. El larguero. Manu Carreño. Ayer comenzábamos la serie ¿Quién es quién? en el caso Negreira y empezábamos por José María Enrique Negreira. Hoy el segundo episodio de esta serie está dedicado al presidente del Barça, a Joan Laporta, que sigue sin dar explicaciones y que conviene contextualizar cuándo llegó, qué hizo durante su primer mandato y qué pasa ahora en esta segunda etapa de Joan Laporta. Hoy en el ¿Quién es quién? del caso Negreira en el larguero, Joan Laporta. Joan Laporta nace en Barcelona en 1962. Abogado de profesión, se da a conocer entre el barcelonismo en 1998 como opositor al entonces presidente José Luis Núñez y como líder de la plataforma Elefant Blau. Sique Rodríguez, periodista de la SER en Radio Barcelona. Es el primero que, digamos, estructura un movimiento de crítica hacia el entonces eterno presidente del Barça y en 2003 Joan Laporta gana las elecciones contra todo pronóstico tumbando a Lluís Basat, que era un publicista y gran favorito en esas elecciones, pero ganó Laporta. Joan Laporta llega al poder con 40 años y con un equipo joven alrededor, Sandro Rosel, Ferran Soriano o Josep María Bartomeu. Son gente preparadísima, son gente de una gran solidez intelectual y de una gran capacidad empresarial y profesional que seguro que llevaremos al Barça a los objetivos que teníamos previstos, que es la primera línea mundial. Es verdad que en 2005 a Laporta le dimitió Sandro Rosel y sus directivos más afines, entre los que estaba Josep María Bartomeu, y también que en 2008 superó una moción de censura, se quedó a pocos votos de tener que dimitir obligatoriamente, pero se mantuvo en el cargo, de ahí le dimitieron otros cuantos directivos encabezados por Ferran Soriano. Muchas críticas vienen de hipócritas, que dicen que son del Barça y no lo son, y me están embaucando algunos de ustedes. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! En 2008, tras superar la moción de censura, llega una nueva temporada con caras nuevas. No niego que estoy aquí, no solo por el hecho de que entrar un año en tercera división y ha ido bien, sino por lo que había hecho en esta casa como futbolista. Siento que al mes, a los dos meses, estas dudas van a decrecer. Tras dejar el Barça en 2010, Laporta se anima a dar el salto a la política enrolado en el partido Solidaridad Catalana, un objetivo que siempre había tenido en mente. Bueno, Laporta siempre se manifestó públicamente como desacomplejadamente catalanista. Radical, no. Yo soy catalanista. Y defiendo un catalanismo integrador, moderno. Digamos que él quería liderar la refundación del catalanismo independentista y al final quedó en poca cosa. En 2015 vuelve a presentarse a las elecciones, en este caso contra Bartomeu, pero pierde, aunque seis años más tarde. En 2021, tras el escándalo del Barça Gate y con una pancarta rompedora a las inmediaciones del Bernabéu, no tiene rival. Quizás hubo un momento que en la frase que me proponían no me gustó. ¿Cuál te proponían? ¿Cuál era? Me proponían un gran equipo merece el mejor rival. Y en este sentido, pues yo preferí el Ganas de Volver a Veros, que es más directo y más propio de mi manera de ser. La crisis económica del club, el adiós de Leo Messi, la llegada de Xavi como entrenador, protagonizan su segunda etapa hasta que hace un mes estalla el caso Negreira. El presidente Blaugrana, en su primera etapa como presidente, le multiplicó por cuatro los pagos a Enríquez Negreira, de 145.000 euros a 573.000 euros al año al vicepresidente de los árbitros. Y os pido que en estos momentos estemos más unidos que nunca frente a estos ataques, porque no es casualidad, no es casualidad que aparezca ahora. Diario Negreira, el caso desvelado por la cadena SER. Y esperando que de las primeras explicaciones, camino de dos meses, desde que esta casa descubrió y destapó el caso Negreira. Y por cierto, a perro flaco todos son pulgas, y ahora al Barça se le acumula otro asunto más, que tiene que ver en este caso con Marcos Alonso y con la denuncia del Bolton. Paco Hernández. Sí, el Bolton, igual que hizo el Adarve hace un mes, ha denunciado al Barça ante la FIFA por los derechos de formación de Marcos Alonso, que jugó en el Bolton inglés. No se cree en ninguno de los dos equipos, ni el Bolton ni el Adarve, que llegara libre al FC Barcelona, sino que formó parte de una operación de intercambio con Abu Amellán. Ahí también denuncian que hay irregularidades en el fichaje. Nos lo explica Jorge Vaquero, que es el abogado de la Adarve en este caso, ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA y director de V Sport Legal Film. Al entender que el jugador fue traspasado y en ningún caso llegó libre o con la carta de libertad, sino que formó parte de una operación de intercambio de jugadores junto con el jugador que abandonaba el Barcelona, Emeric Aguamellani, que fue transferido por la cantidad de 12 millones de euros que tanto Adarve como ahora el Bolton consideran que dicha cantidad tan reducida encerraría la inclusión de Marcos Alonso en la operación. La FIFA ya ha escuchado a todas las partes y esperan que aproximadamente un mes o un mes y medio pues haya resolución. Pues nada. Para ver si el Barça tiene que pagar o no. Sí, sí, tiene que pagar ese dinero o no. Hasta luego Paco. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER, la radio.